Por unanimidad pasó a último debate la ley del actor que garantizará los derechos laborales y culturales de los actores y actrices en Colombia. Según el ponente de este proyecto, el senador Jesús Alberto Castilla, esta iniciativa permitiría mejorar las condiciones laborales a todos los que hacen parte del gremio artístico y sobre todo permitirles favorecer su organización y pertenecer a la concertación salarial. Es una ley que se requiere y que impulsa también y motiva la profesionalización de quienes han ejercido esa profesión de carácter natural, es decir, han tenido una actividad actoral y lo han hecho de manera natural, entonces también el proyecto de ley incentiva la profesionalización. Los actores Julio Correa y Julián Román, en nombre de la Asociación Colombiana de Actores y del gremio en general, expresaron lo importante que es esta ley, la cual llevan luchando más de tres años. Para nosotros esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha confusión sobre el trabajo nuestro, no está caracterizado y lo que estamos buscando es un espacio de reconocimiento. Ha sido un emprendimiento de nosotros los actores muy bonito y muy interesante, donde hemos nosotros mismos entendido qué papel cumplimos en la sociedad y le decimos al Estado aquí estamos y necesitamos que seamos vistos como trabajadores y que somos una parte importante para la sociedad. Los congresistas afirman que esta iniciativa pretende reconocer las calidades laborales de los actores, obligando a los canales y productoras de televisión a pagarles un salario digno y su seguridad social. De igual manera señalan que esto también es un homenaje a la gran labor que han desarrollado durante décadas en Colombia.